Galilea, otra vez, otro año, qué emoción, y esta vez con una súper sorpresa de parte de Televisa Univisión. Así es, Mandy, feliz de la vida de estar, como dices tú, otro año más, pero es un año muy especial porque estamos celebrando 10 años, qué rápido se dice, pero cuántas cosas han pasado para llegar hasta acá, 10 años de Teletón USA, y por supuesto, no podríamos festejarlo sin todos ustedes, no podríamos estar aquí sin cada uno de los que ha creído en esta causa, de los que han donado cada año. Cuéntame de qué se trata este Given. No, fíjate que es una súper noticia que dieron esta mañana, donde, pues sí, efectivamente, Univisión Foundation dobla la cantidad, si tú das un dólar, ellos van a doblar ese dólar. Entonces, es una maravilla, porque imagínate, si logramos, no sé, la cantidad que estamos esperando más hundalar este año, hoy por la mañana nuestro presidente Fernando Landeros lo dijo. Imagínate, estaríamos pensando en otro Crip, acá en otra ciudad de Estados Unidos, y eso sería un sueño más por cumplir, esto sería maravilloso, y por supuesto, agradeciendo esta noticia que nos dieron hoy por la mañana. Entonces, si tú estás en casa, estás escuchando, nos estás viendo, es el momento de doblar ese donativo, porque alguien más está pensando en hacerlo, y eso es algo maravilloso para todos nuestros niños de Teletón USA. ¿Hay un límite? ¿Hay un límite con respecto a esto? ¿Cómo va a funcionar? No, nada. Nada. Lo que tú quieras donar es lo que se va a doblar, y eso es una maravilla, eso es una gran noticia, porque también es muy importante que nuestra gente sepa que la mayor aportación la hacemos tú y yo desde casa. Muchísima, muchísima gente podría pensar que las aportaciones grandes las hacen, pues, los donadores, no sé, los patrocinadores, y no es así. La cantidad más grande que se junta es la que haces tú desde casa. Entonces, pues, imagínate, hoy es el día para dar, hoy es el día para unirnos y para que esta cantidad se pueda doblar y podremos tener, pues, a lo mejor una gran noticia al final de este Teletón.